¿Puedo ir para allá? Vale Cuidado La Coda del Comunista No puedo seguir Pues que todo No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Quiero terminar Están ocho kilómetros río abajo. La señal es fuerte. La bugada del bajito. Resisto. No estoy. No estoy. El Kroft ha regresado. En mi posición. Va a salir por aquí, que no me pueden ver. ¿Esto de aquí es tu sangre? Surprise. El Kroft ha regresado. ¿Esto de aquí es el Kroft? ¿Yo quiero ir por aquí? Si, oye. ¿Pero que no me hagan? No me hagan. No me hagan. No me hagan. No me hagan. ¿Pero es el Kroft? No me hagan. No, no, no. ¡Alto el fuego! ¡Dejad que eche un vistazo! ¡Contacto! ¡Cárate! Nadar y matar el PITIO CAMP PITIO CAMP Aquí hay otro cadáver ¿Clara? ¿Estás bien? ¡Sí! Sí, aquí hay una base de la trinidad ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara No hagas ninguna locura Te gusta el sonido, ¿eh? Pero ahora te estás perdiendo el lore ¡Adiós! ¡Que nos da buenas! ¡Adiós! Puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión En ocasiones Esto la hace parecer impulsiva O impredecible Pero creemos que su energía Y su personalidad equilibrada Harán que nos resulte más sencillo Manipularla Con la promesa de mi estilo mayor Así como obtener resultados Voy a quitarlo porque no me va a entrar una mierda Si Ana se hiciese directos Y tuviese gente Y ahora mismo me hubiese llevado A toda la gente Básicamente No porque si no no me entero Y eso se debe agradecer realmente El alojo solamente sirve Para gente que tenga seguidores O sea que haga algo en Twitch El resto simplemente es porque le gusta Eso lo sé idiota ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia Cuando llegue el equipo de reconocimiento Puede que nos cuente algo Por venir aquí el comandante Rourke ¿Habéis asegurado la zona? Casi Todos los puntos de acceso están cubiertos Y la mayoría de las barricadas están listas Casi no es suficiente Cubrid todo el perímetro ya Y aseguraos de que nadie pueda acceder Sí, señor Señor, ¿Puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento ¿Y mi tiempo límite de jugar? No sé Hice un reto 24 horas en su día Aquí hay demasiadas estructuras No se ve una mierda ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke fue muy... Podría haber dicho que se iba Vale Me vendrían bien refuerzos ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra Pero nos estamos preparando ¡Uno menos! ¡Me avisaré! La madre que lo parió ¿Cómo que seguía vivo, tío? ¿Cómo que seguía vivo, tío? He jugado demasiados juegos, tío O sea, no sabría decirte uno, ¿sabes? Para mí es una forma de entretenimiento muy bonita, tío Pero yo qué sé He jugado tantos que... Que llegó un momento en el que no sabría qué decirte Si la mayoría de las barricadas están listas Casi no es suficiente Cubrid todo el perímetro ya Y aseguraos de que nadie pueda acceder Sí, señor Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento ¿Cuántos hombres fueron aquí? Crearás emoticonos para tu... Eh... Ana se está pendiente de ello Se lo pedí hace poquito No enviamos a alguien ahí para buscarnos Genial ¡Maldita sea! Nos está dando caza Hay que ir a investigar eso ¡Tú! Ve delante A ver... ¿Por dónde viene? ¿Derecha o izquierda? Estamos sufriendo bajas Oh, mierda Será mejor que he hecho un vistazo Ejecutando barrido Un pasito Hola Claro, ahora sí puedo Antes Antes no Antes ¿Por qué? Está asegurado Solo queda esperar al equipo de reconocimiento ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra Pero nos estamos preparando Para una amenaza en la superficie Me parece normal Si algo ha salido mal Deberíamos asumir Que podría ser cualquier cosa También tenemos el templo cubierto No sé, tío Tengo la impresión de que hemos pasado De la alerta naranja En una zona concreta A una alerta roja, general Estamos demasiado exaltados Desde que llegó esa tormenta Totalmente A ver, pero en Far Cry Ya está hecho a puesta Para que puedas matar A un montón de enemigos Sin que se den cuenta casi, ¿sabes? Me estoy volviendo loco Creo que estoy enloquecido Estamos sufriendo bajas Que de una al fondo A ningún sitio ¡Uno! ¡Averigua, averigua! ¡Oh, no! ¡Cucú! Totalmente ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré que descubren Rourke estaba en Cozumel Cuando Domínguez cogió la daga Deben de haber averiguado algo Sobre la ciudad oculta Debe que vas como Bueno, vale Ok Habrá sido el viento Total Oh, no Ha muerto Bueno, habrá sido un animal ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Por venir La goda del suicida Totalmente Claro, yo me pensaba Tengo unas escaleras ¿Qué ha pasado? What the... No sé qué coño ha pasado aquí No sé si quiero saberlo Esto... Esto... ¿Qué mierda, ti? ¿Qué mierda, ti? Jonah, he entrado en el templo Creo que aquí también tenemos algo Hay unos números Voy a limpiarlo La senda de los vivos No, no sé yo, eh No Lobo Alias El cagaprisas Tengo que combinar los símbolos Los números parecen la primera parte de unas fechas Ischel a la izquierda Chakchel a la derecha Vale A ver, espérate Chakchel Y Salchel Entonces Salchek A la izquierda Ya me dirás tú Que es Salchek ¿Este? Salchek Totalmente Es lo Porque puedo funcionar Vale Salchek Es uno Ok Entra por Aquí No Y por allá Tampoco A ver Ehm Serpiente amorfa Nariz amorfa Vale Vale Y ahora este No te voy a engañar Lo único que he hecho es Darles vueltas Bien Bien Aquí hay Lo mismo Ah Pero ya no hay serpiente Salchel Salchek Salchek Y Un related Salchek Algo se me escapa. No sé el qué. Pero algo se me está escapando. Anillos. Aquí es uno o tres. Ah, no, espérate. Cuatro, uno, tres. No. Data, no, no, déjalo ahí, déjalo ahí en el tres. Vale, y aquí... Esto es tres. Tres. Anillo. 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 A mí el router no me desagrada, tío. Ese ha sonado a función, tío. No se acaso. Ahí está atrás corriendo por acá. No, vale. ¿Otra puerta? Aquí tiene que ver algo más. Ha salido otra, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguno vacío? No, ¿verdad? Se ha dado vuelta completa. ¿Anillo? No, aquí... Es que aquí no hay anillo. Bueno, vamos a comprobar aquí. Tres. Este es otra vez anillo. Y este... ¿Qué eres? Ese es blanco. Ese es blanco no me vale. Rasca. Es que anillo no va a ser. Porque no... Porque no hay anillo. Lo voy a dejar en uno porque me queda... Porque queda bonito. Pero no va a ser uno. Lo voy a ir probando. Que seguro... Que es súper fácil. No. Pues sí, espérate. Uno. Palito. Palito Había un palo solo, ¿verdad? Dime, por favor, que hay un palo solo Sí, vale, pues entonces es este Vale, coño Eh, Jonas, ¿algún progreso? No me jodas, tío Hay una fecha incompleta y una representación De Chaggill Aquí hay dos fechas, Eichel Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte La foto de Cozumel Podría ser una pista En el largo calendario Maya, todas las fechas tienen Cinco números Esta cifra se manipuló de forma que pareciera Un 13, pero en realidad Es un 8 Eso es una diferencia de 2000 años De modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta Por lo tanto El camino de la estrella conduciría hacia el oeste Hacia algún lugar de Perú Una prueba clarísima de que luego De luego complicándose más de lo debido como siempre Totalmente A ver Tengo que fronjarme en el 4 Tengo una pregunta ¿Cuánto suma entre todos? 4, 5, 6, 7, 8 9 8 La foto de Cozumel Podría ser una pista ¿Dónde tiene la foto de Cozumel? Es que llame la foto A ver Foto Cozumel ¿Dónde está Cozumel? ¿Dónde está Cozumel? ¿Qué es el tío? ¿Grabarás The Last of Us 2? Desgraciadamente no tengo pasta, tío Lo quería jugar En plan Nada más al I.S Pero no voy a tener pasta Me gustaría muchísimo, ¿eh? Me pasé el 1 Y me gustaría pasarme el 2 Cuando La cuenta del pobre, totalmente Cuando tenga pasta Me lo pillaré Eso te lo claro Debería examinar mis fotos Totalmente se acepta Se aceptan donaciones En el largo calendario Maya Todas las fechas tienen 5 números Esta cifra se manipuló de forma Que pareciera un 13 Pero en re... Siempre tienen 5 números 2, 4, 5, 6, 7, 8 Al final Se decía La foto de Kozumel Podría ser una pista Esto no cuenta como número A lo mejor Simplemente tienes que hacer 1, 2, 3 7 Seguro Tienes que cambiarlo Para que sean 13 ¿13? Vale, a ver La foto de Kozumel Que te calle un mes Podría ser una pista Cállate un mes, Lara A ver 4 5 Es que No 4, 5, 6, 7, 8 Aquí habría 11 Aquí 12 No 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 puede haber 13 Como mucho No sé La foto de Kozumel Son 5 barras 100 Pero que es Kozumel ¿Dónde está Kozumel? Es que Ninguno pone Kozumel En el largo calendario Maya Todas las fechas Tienen 5 números Esta cifra Se manipuló De forma Que pareciera Un 13 Pero en realidad Es un 8 Eso es una diferencia De 2000 años De modo que Las constelaciones Estarían en una posición Totalmente distinta Por lo tanto El camino De la estrella Conduciría Hacia el oeste Hacia algún lugar De Perú Yo creo Yo creo que lo estaba haciendo Yo creo que va a ser 8 Y lo estaba haciendo yo bien Que la estrella De la estrella De la estrella Gracias.